Hoy en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con el delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanova. Miguel Ángel, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, encantado. A ti siempre. Lo primero que queríamos comentar con usted es, brevemente, cómo orientar a los ciudadanos de una ciudad, desde su ayuntamiento, para, bueno, algún consejo para estos momentos, ¿no? Estos momentos difíciles, familias en paro o personas que, bueno, que les es aún más difícil llegar a final de mes. Bueno, primero es constatar la evidencia. Estamos atravesando una de las crisis económicas internacionales más importantes de las que tenemos conocimiento, ¿no? Esta crisis, es cierto, que se está manifestando en todos los puntos del planeta. Ahora la palabra planeta está muy de moda. Es algo planetario, ¿no? Efectivamente, es un efecto interplanetario. Desde luego, en nuestro planeta se ha demostrado que hay una situación de crisis económica. De lo que ocurre en otros planetas no puedo hablar. Pero hablando en serio, es cierto que hay una crisis económica internacional muy fuerte, muy severa. Y es cierto que esta crisis económica internacional, que se manifiesta en todos los países, se manifiesta de una forma especial en España. Sobre todo, perdiendo puestos de trabajo. ¿Y al ciudadano? Por eso digo que esta es un poco la realidad que en estos momentos tenemos. La descripción del problema, ¿no? Sí, pero es importante, primero, hacer una buena descripción y hacer un buen diagnóstico de lo que nos ocurre. ¿No se hace habitualmente? No, yo creo que no se ha hecho, precisamente porque el gobierno de España no ha hecho un buen diagnóstico y no hizo una buena descripción de la situación. Yo creo que parte de esa penitencia la estamos pagando en estos momentos. Entrémonos ahora en qué puede hacer una administración local. Mire, hasta ahora los ayuntamientos estamos asistiendo a este escenario, aportando los recursos para los que muchas veces no tenemos título competencial suficiente y para los que en muchas ocasiones no tenemos financiación suficiente. Hoy se plantea algún ciudadano de este país que los servicios sociales que están prestando los ayuntamientos se dejen de prestar, porque los ayuntamientos no tenemos título competencial para hacerlo. Y hemos pasado a concentrar todo el poder en las comunidades autónomas. Mire, el 9%, el 9% de lo que este país recauda en IRPF, en IVA y en impuestos especiales, se recauda en la ciudad de Madrid. En el 2008, la ciudad de Madrid recibió del gobierno de España 1.000 aproximadamente 138 millones de euros. Generamos aproximadamente 12.000 millones de euros. Por lo tanto, parece razonable que el ayuntamiento de la capital de España, de la misma forma que el de las grandes ciudades, pero de la misma forma que el de la corporación más pequeña, y estoy pensando en cualquier ayuntamiento de nuestro país, tenga un modelo de financiación definido. Y que los ciudadanos sepan con qué están pagando sus impuestos y qué pueden exigir a cada administración. Estas reglas de juego nos vendrían bien a todos, porque si sabemos qué pagamos al Estado, al Estado entendido como gobierno central, y por tanto, sabiendo qué pagamos de la festa de impuestos al Estado, al gobierno central, podemos exigir las prestaciones que el gobierno central nos pueda dar. Exactamente igual con las comunidades autónomas, o exactamente igual con las corporaciones locales, con los ayuntamientos. Lo que defendemos es un modelo de reglas de juego clara, en el que el ciudadano sepa de sus impuestos que puede exigir a sus respectivos gobiernos. Pero lo que es totalmente insoportable es mantener los esfuerzos presupuestarios que hacemos los ayuntamientos para competencias, para prestar competencias, para prestar, mejor dicho, más que competencias, servicios, efectivamente, para los que no tenemos ni título competencial, ni tenemos capacidad financiera suficiente. Que tenga usted en cuenta que lo que vivimos los ayuntamientos son de tasas y de precios públicos, y evidentemente con tasas y precios públicos no podemos hacer frente a ese escenario de financiación. ¿Qué podemos hacer? Mire, el Ayuntamiento de Madrid hace un año tenía claro que esta situación de crisis económica era una situación evidentemente profunda y que iba a traer unas consecuencias en materia de empleo no deseables. Por eso firmamos un acuerdo entre los sindicatos y la patronal. Por eso fuimos la primera administración en España que firmó un acuerdo de estas características, basándonos en el diálogo social para establecer desde el ayuntamiento qué podíamos hacer. Y había muchos frentes. En primer lugar, el apoyo a los emprendedores y a los empresarios. Nosotros no tenemos capacidad para solventar los problemas de financiación a los que en estos momentos se enfrentan las empresas madrileñas. Pero podemos colaborar precisamente para apoyar a aquellos que están emprendiendo. ¿Cómo? A través de la red de viveros de empresa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Red de viveros de empresa que ya está dando excelentes resultados y todavía quedan tres viveros por inaugurarse. A pesar de la crisis, vemos en Madrid, por ejemplo, que la obra pública está en auge. O sea, no se ha paralizado ese sector de productividad dentro del ayuntamiento. Vemos que en gran parte es a través del plan E del gobierno de España. No sé si por muchos sectores está siendo demasiado criticado este plan. O ustedes que lo están viendo aquí en Madrid, ¿qué es lo que falla para que se le critique? Mire, si durante estos años Madrid ha estado liderando el crecimiento económico de nuestro país, una de las causas, una de las razones que explican ese liderazgo ha sido precisamente la apuesta firme que ha hecho Alberto Rubí Gallardón cuando era presidente de la comunidad. Ahora Esperanza Aguirre siendo presidente de la comunidad y Alberto Rubí Gallardón siendo alcalde de Madrid por las infraestructuras en nuestra ciudad. La revolución que ha supuesto la creación de más de 200 kilómetros de metro en 10 años. La revolución que ha supuesto acometer la obra de soterramiento de la M30 y todos los ejes de interconexión que conllevaba ese proyecto. La revolución que supuso por parte del gobierno de España la apuesta por la T4 del aeropuerto de Barajas. La revolución que supone que esta ciudad pueda estar comunicada en el escenario de 5 años con muchas capitales de provincia gracias a la red de alta velocidad. Y eso nos permite que la economía de la ciudad de Madrid sea en estos momentos, aún en una circunstancia de crisis económica, la que lidera el crecimiento económico de nuestro país. Algunos de esos proyectos ya se han concluido y ahora van de los nuevos. Pero es que esos proyectos ya fueron criticados en su momento. Y como fueron criticados en su momento, bueno, yo le agradezco que se le haya olvidado, pero en fin, las obras de la M30 no fueron precisamente bien recogidas incluso por algunos medios de comunicación. Créame que la apuesta que se hizo en su momento por las infraestructuras del metro, ahora nos parece normal, pero en aquel momento, cuando en 1995 se puso encima de la mesa un proyecto para en 4 años construir más de 80 kilómetros de metro, se nos tachó de locos. Ahora esto parece muy normal, pero créame que hace escasamente 5 años no lo era. Y me pregunta usted, ¿y ahora por qué en un escenario de crisis económica se siguen acometiendo proyectos de infraestructuras? Bueno, y le preguntaba sobre todo, porque muchos de esos proyectos vemos ese cárcel que nos recuerda el plan E del Ayuntamiento. Bueno, pero es que antes de que llegase el plan E del Gobierno de España, yo le digo que hemos realizado infraestructuras que nos han permitido crecer. Pero yo le digo, el plan E del Gobierno de España, el FEIL, a mí me parece que para cualquier ayuntamiento, por pequeño que sea, ha sido bien acogido necesariamente en unas circunstancias de crisis económica, sin resolver el problema de la financiación local, ese agua viene a ser como el agua de estos días, agua de mayo, junio, que nos viene muy bien. Eso está generando empleo, eso está permitiendo a determinadas empresas hacer frente a una situación económica complicada. Y eso permite a la ciudad mantener ese esfuerzo de inversión en infraestructuras que es necesario. Pero permítame que le diga una cosa. Yo creo que si para el año que viene el Gobierno de España tiene fondos suficientes como para plantearse el hacer otro FEIL, sería deseable que la puesta por inversión no sea tanto en obra de superficie, sino que estemos más trabajando en lo que pueda ser eso que se llama nuevo modelo productivo, para que el ciudadano nos entienda. ¿Qué es eso del nuevo modelo productivo? Pues yo creo que a veces incluso los políticos o los responsables económicos no terminan de perfilar exactamente qué es el nuevo modelo productivo. ¿Qué entiende el Ayuntamiento de Madrid por nuevo modelo productivo? Se lo estoy diciendo. El apoyo a los emprendedores. El apoyo a todas aquellas empresas que están invirtiendo y que son líderes en estos momentos y que necesitan más que nunca el apoyo de la Administración para desarrollar proyectos de IMAR de Masí. Y le pongo un ejemplo. El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha, no en esta legislatura, sino en la anterior legislatura, un proyecto de creación de una red de viveros. Red de viveros de empresas dirigidos a alojar aquellos proyectos de emprendedores que necesitan la cobertura de la Administración, necesitan el esfuerzo que la Administración puede hacer ante las entidades bancarias para poder financiar esos proyectos y son espacios en los que durante dos años esos proyectos empresariales maduran y pueden desarrollarse. Créame que esa red de viveros de empresa, que por cierto, el presidente Obama, ahora que estamos hablando de efectos interplanetarios, el presidente Obama ha significado dentro de su Administración como uno de los proyectos a desarrollar en Estados Unidos, esto lo estamos haciendo ya desde la pasada legislatura en la Ciudad de Madrid. Una cosa más, ¿cómo andan las cosas en Caja Madrid? Las cosas en Caja Madrid, bueno, yo soy cliente de Caja Madrid y yo no tengo ningún tipo de protección de que... No hablo desde el punto de vista de los clientes, sino de todo esto que oímos hablar hace... Como responsable político me pregunta. Claro. Bien, pues Caja Madrid, yo lo que le puedo decir en estos momentos es lo que probablemente usted ya sabe, que es una persona bien informada, que cuenta en los medios de comunicación, con respecto a la modificación, que es a lo que probablemente me pregunta, de la ley que produjo la Comunidad de Madrid. Nosotros recurrimos porque entendíamos que no era proporcional y no respetaba la ley orgánica que regula precisamente la proporcionalidad y la representatividad de las corporaciones locales en las cajas de ahorro, no era razonable que el Ayuntamiento de Majadahonda tenga más representantes en el Consejo de la Caja que el Ayuntamiento de Madrid porque no es razonable y porque todo el mundo lo entiende fácilmente. Nosotros siempre hemos defendido que las intervenciones políticas deben de ser pocas o ningunas en estos asuntos financieros. Estamos hablando de la cuarta o la quinta actividad financiera de nuestro país y por lo tanto este tipo de asuntos hay que tratarlos con dissecreción, haciendo velar cada uno su interés legítimo. En este caso parece legítimo que el Gobierno de la Ciudad de Madrid defienda el interés de los ciudadanos de la Ciudad de Madrid. Y yo espero que dentro de poco se deje de hablar de Caja Madrid por aquellos aspectos más polémicos y hablemos de la potencia y la credibilidad que tiene esta caja en el mercado financiero. Bueno, sobre su potencia no creo que haya dudas, pero sí llamaba la atención que esta polémica surgiera, a los ciudadanos le llamaba la atención que surgiera entre miembros, administraciones del mismo signo político. Bueno, yo creo que las administraciones de distinto signo político lo que deben de hacer, si son administraciones serias, es en primer lugar defender el interés de sus ciudadanos a los que representan. A mí no me han elegido los ciudadanos de Madrid para llevarme bien con mis compañeros de partido. A mí me han elegido los ciudadanos de Madrid para defender los intereses de los ciudadanos madrileños y llevarme bien con todas las administraciones, con mis compañeros de partido y con los que no son mis compañeros de partido para sacar adelante los proyectos que necesitan los madrileños. Usted me dice, hombre, pero dentro de eso, evidentemente, dos fuerzas políticas o una fuerza política que tiene el Gobierno de la comunidad y el Gobierno de la ciudad deberían de ponerse de acuerdo en este asunto. Y a mí me parece muy razonable su propuesta y yo creo que le van a hacer caso a usted y después de esta entrevista alguien tomará nota, pero de luego no el Gobierno de la ciudad de Madrid que no modificó la ley de la caja y que lo único que ha hecho ha sido defender el interés de los ciudadanos de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!